Me informaron que es la doctora Leonor Maldonado, así es. ¿En base a qué es esta designación? Pues en base a la votación de los regidores que asistieron el día de ayer a las entrevistas. Yo no participé en esa votación, yo únicamente envié la terna, que me parecía una terna de tres mujeres, de la lucha por nuestro género, donde lo que buscábamos era justamente eso, que fuera una mujer ejemplar, la primera dirigida del instituto, y pues en este caso los regidores decidieron que la doctora Leonor Maldonado pues era la que tenía los requisitos, las cualidades para este primer instituto. Esto no quiere decir que el resto de las participantes pues no contara con todas las cualidades necesarias, claro que sí, pues por algo estuvieron en esa terna, pero yo quise que fuera una designación totalmente democrática, en donde todas las fuerzas políticas pudieran participar, y en ese sentido nosotros jugamos la terna, y sí decirles que jamás una servidora mandó algún mensaje o una señal, sino al contrario yo les permití a todos los regidores entrevistar a cada una de las propuestas, eran las tres mis propuestas, entonces era tan difícil para mí poder elegir entre una de ellas, que por eso permitimos que todo el cabildo, que bueno, más bien los regidores, juecen quienes decidieran quien se le era directora. Yo lamento mucho esta actitud de Maricarma, es una mujer a la que yo respeto muchísimo, admiro, aprecio, de verdad lo lamento porque bueno, ella fue de las primeras impulsoras de este Instituto Municipal de las Mujeres, y pues lamento esta actitud que ahora que no se vio beneficiada por el voto de todos los regidores, pues digan que no hubo transparencia, que no hubo reglamento, el reglamento se publicó en tiempo y forma, de hecho ustedes estuvieron presentes cuando el fin camino se votó, y se envió inmediatamente para su publicación, y pues bueno, yo creo que a lo mejor si ella hubiera salido ganadora, a lo mejor no estuviera diciendo lo que ahora estamos escuchando, no se merecen las mujeres de Mexicali ese tipo de declaraciones, no se merece el Instituto tampoco, ese tipo, tenemos 14 años con este pendiente, creo que deberíamos estar celebrando, creo que como buenas mujeres deberíamos estar felicitando la que resultó, ganadora y sumándonos a los esfuerzos de la doctora Leonor Maldonado, con quien déjenme decirles que incluso tengo varias semanas que no veo y no platico con ella, entonces esta designación fue totalmente democrática, participaron todas las fuerzas políticas, y yo celebro que ya tengamos directora.